LLUEVEN ÁNGELES DEL CIELO Vienen a por mí, no quiero Y por fin estás aquí Tú me ayudas a seguir Descubrimos que vivir Es de entradas en jardín Expulsados de allí Ven acercarte a mí Tómeme el fruto prohibido Todo fue decidido Yo no mando en el juego Yo peleo y peleo Extraño plan de un dios Seguimos encerradas En estos viejos cuerpos Que pudrirán pastos del tiempo Se caerán los templos Ruinas de campos santos Ya nadie vendrá a vernos Sin duda nos seguiremos Por eso estoy agradecido De esta pequeña lucidez De la ignorancia De mi ser De esta pequeña lucidez 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 Bienvenidos de la pequeña lucidez ¿Verdad? De esta pequeña lucidez